hola bienvenidos a descubriendo wisconsin cosas peculiares en la comunidad y el día de hoy nos encontramos en el poblado de chilton hemos venido a disfrutar de los colores del otoño pues muy pronto los árboles van a perder todas sus hojas porque está llegando el invierno aunque no lo crean por estas tierras claro que si el invierno llega muy muy temprano incluso puede ser que a finales de este mes ya esté nevando y es por eso que hoy hemos salido a disfrutar de esta maravillosa vista y vamos a subir aquella torre para poder disfrutar del paisaje así que acompáñenme por favor vean qué bonitos colores nos estamos acercando ya a la entrada de la torre y desde allá arriba vamos a mostrarles lo bello del paisaje aquí vamos estamos ya en la tercera planta acercándonos muy pronto a lo que es la parte de arriba de la torre vean qué colores tan hermosos nos regala la naturaleza Por fin llegamos a la parte de arriba de la torre, estamos sin aire, allá aquel círculo es una torre de agua, la cual tiene el nombre de Chilton, que es el lugar o el poblado donde nos encontramos. Y vean, vamos a caminar alrededor de la torre para que puedan apreciar la vista alrededor. Ahí está parte del poblado, la carretera municipal y los colores. Bueno, aquí tenemos, allá viene un grupo de personas, vean, todos vienen a admirar los colores de Wisconsin. Así que bueno, antes de que llenemos la máxima capacidad de la torre, porque en esta parte como es la más alta, solo está permitido que 60 personas estén a la vez. Y por lo tanto, bueno, creo que tenemos que empezar a bajar, pero les dejo esta hermosa toma para que disfruten de la belleza de este paisaje. Espero que este video les haya gustado, les envío saludos y nos vemos en la próxima.